Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con otro review de Megaconstructs de la franquicia de Pokémon y el día de hoy tenemos este set que lleva por nombre, un nombre muy simple, es Pikachu vs. Bulbasaur. Bueno, en el orden que los tenemos dispuestos sería Bulbasaur vs. Pikachu. Y bueno, antes de empezar con el review, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si al final el video les gusta, dejen su like. Si no les gusta, su dislike no pasa nada, solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. También en la parte de abajo, links de apoyo alternativo barra económico como Patreon, Paypal. Si quieren invitar un Ko-Fi, yo estaría muy agradecido. Y dicho esto, vamos con nuestra review. Empezamos este análisis como es habitual por el empaque y podemos ver aquí que es una caja bastante simple. Es solamente una caja rectangular como la mayoría de los empaques de la franquicia de Pokémon de Megaconstructs. Y nos dice aquí que es un set de 140 piezas. Es un set relativamente pequeño. Y bueno, lo podemos considerar enteramente un juguete puesto que está indicado para usuarios de 6 años en adelante. Lo que me agrada de este empaque es que si bien podemos ver aquí algunas posturas de acción de las figuras y pese a que está hecho esto en CGI, no veo ningún rango de movimiento o algo imposible de recrear para las figuras. Exceptuando, claro, está que Pikachu esté saltando o esté sostenido en el aire. Pero bueno, eso es obvio que no se podría realizar. Pero las posturas que tienen aquí las figuras, o en todo caso estas pequeñas construcciones, que son Pikachu y Bulbasaur, sí podemos recrearlas adecuadamente. Además de que tenemos también una variante del escenario, es decir, aquí lo tenemos dividido y de acuerdo a las instrucciones de uso, como vimos previamente, o a las instrucciones de ensamblado, mejor dicho, pues podemos ensamblar completamente el entorno, no necesariamente dividirlo. En la parte trasera tenemos la representación completa de este entorno, de este pequeño diorama, ambas figuras. Y bueno, tenemos otros sets en la parte de abajo. Tenemos a Ibizor, que si mal no recuerdo, ya lo analizamos aquí en el canal, y también a Charizard, que próximamente ya estará también llegando. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos de este set. Una vez que nosotros hemos dispuesto del contenido del empaque que acabamos de ver y que lo hemos ensamblado desde luego, bueno, vamos a tener un diorama y vamos a tener dos figuras. Es decir, vamos a tener tres elementos. Sí, yo sé que aquí parecen cuatro, pero este lo hemos dividido simplemente para mostrar las variantes que vimos previamente en el empaque antes mencionado. Por lo tanto, vamos a empezar este análisis con la pieza de terreno o el pequeño diorama que nos permiten ensamblar y vamos a hacer nuestras figuras momentáneamente de lado para poder ensamblar estos elementos que tenemos aquí, que por cierto, lucen bastante brillantes, lucen bastante angulares, diría yo. Sin embargo, no me parece incorrecto, puesto que recordemos que la estética de Pokémon, si nos referimos a los juegos, pues se veía con estas texturas de 8 bits bastante planos y esto de alguna manera es una pequeña analogía a las primeras generaciones de los juegos. Aún así, tenemos algunas variaciones aquí en el terreno que me gustaría resaltar. Tenemos piezas grises simulando ser piedras, aunque claro, todas bastante cuadradas. Esta que tenemos aquí con un punto de anclaje es para que podamos anclar aquí a uno de los Pokémon. De acuerdo a lo que está sugerido en el instructivo, podemos anclar aquí a Bulbasaur. Tenemos también, además de las piezas verdes simulando ser un poco de pasto, tenemos también un par de árboles. Aquí podemos sujetar a alguno de los Pokémon que tengan una articulación de pinza en las manos. En concreto sería aquí a Pikachu, porque no necesariamente debemos poner aquí a Bulbasaur. Una de las grandes ventajas de los sets de construcción es que podemos nosotros, o en todo caso los infantes, pues dar rienda suelta a su imaginación para poder experimentar con las posiciones o con el ensamblado de las propias piezas. Tenemos también un árbol que sería yo creo la pieza central o la construcción central dentro de este diorama, que por cierto luce bastante bien. No tenemos aquí ninguna pieza exclusiva en realidad. De hecho tenemos, de hecho, pues todas las piezas ya las habíamos visto en otro set. Si bien no son necesariamente cuadradas todas, podemos verlo aquí en las hojas. Estas piezas que se han utilizado también en ocasiones para hacer extremidades o garras en algunos otros. En algunos otros Pokémon han sido también algunas crestas, por ejemplo, en Garado, si mal no recuerdo. Creo que lucen bastante bien. Las tonalidades, aunque bastante brillantes, aunque lisas, no tenemos aquí ningún acabado marmoleado, pudiéramos llamarle, como hemos visto en otros sets. Creo que de cualquier manera lucen bastante bien. Y bueno, esta forma separada es una de las cuales nosotros podemos utilizar para posar a los Pokémon y el mismo diorama, o bien podemos juntarlas y tendríamos una sola pieza de terreno en caso de que lo querramos nosotros como coleccionistas exhibir como si fuese una sola pieza, simplemente anclando a los Pokémon en diferentes lugares de este diorama y que, bueno, se viera como si esta fuese una pequeña estatua para construir o, bueno, un símil de lo que acabo de mencionar. Hasta aquí el review del terreno. Vamos ahora con lo que para muchos pudiera ser, aunque las partes más pequeñas o aunque las construcciones más pequeñas, las piezas centrales de cualquier set de construcción de Mega, que son los propios personajes. Haciendo de lado ahora, momentáneamente, nuestro diorama, vamos con las figuras y vamos a analizarlas en el orden del nombre de este set, que es Pikachu vs. Bulbasaur. Es decir, vamos a empezar nosotros por Pikachu, que ha sido la figura más utilizada por Mega de esta franquicia y vamos con justa razón, ya que es el rostro de la propia franquicia. Y tenemos aquí a Pikachu con un rostro un tanto, no diría yo enojado, sino más bien iracundo, pero por la batalla. Vamos a llamarle un rostro de batalla, aunque es únicamente una impresión. Creo que está bien ejecutada. Está bastante bien centrado la impresión de los pigmentos. No se nota aladeada hacia un lado o hacia el otro o inclinada hacia arriba o hacia abajo. Creo que eso está bastante bien. Tenemos también impresión en la punta de las orejas de estas piezas alargadas. Igual aquí no tenemos ninguna pieza exclusiva de alguna figura. Tal vez las piezas que pudiéramos considerar en ambas figuras más exclusivas, y eso entrecomillado serían los rostros, pero son bastante comunes en la franquicia de Pokémon estas piezas. Lo único que cambia es la impresión de los mismos. Y creo que aquí tenemos una variante más de Pikachu, porque ya lo hemos visto sonreír, guiñar el ojo con rostro de batalla. Me parece ligeramente distinto en el review que tenemos de Pikachu vs Mewt. En caso de que sea el mismo, déjenlo en la caja de comentarios. Y tenemos aquí un pequeño accesorio que podemos acoplar y desacoplar de la mano de nuestro personaje. Para simular el Impact Trueno o el Attack Trueno de este Pokémon, lo podemos acoplar. Bueno, las piezas están acopladas. Perdón, me equivoqué. Podemos nosotros direccionar las piezas gracias a estos pernos con los que se unen y, no sé, darle tal vez un mayor alcance, que se vea un poco más recto o que se vea un poco más expandido para maximizar el área del ataque, según como nosotros querramos que luzca. Ahora, respecto a la figura de Pikachu, vamos a tener en su mayoría, considerando que no tiene tantas articulaciones, articulaciones de ball joint, vamos a tener dos, una para cada uno de los brazos, vamos a tener una más para la cabeza de estas articulaciones de ball joint o articulaciones rotulares y una más para la cola. No en la base, en la base es una articulación rotativa, simplemente por esta pieza de perno con la que se puede acoplar, bueno, es mitad perno, mitad pinza con la que podemos acoplar nosotros la cola y también esta podemos acomodarla de la manera que nosotros querramos, solamente teniendo en consideración que solo de uno de los lados podremos ver los puntos de anclaje y de los otros lados pues serían los puntos donde se anclarían este tipo de pins, vamos a llamarle de las piezas. Ahora vamos con la figura de Bulbasaur, que para mí es la figura más especial de este set. ¿Por qué? Porque aunque Pikachu es el personaje principal de la franquicia, ya tenemos bastantes dentro de Mega y no tenemos tantos Bulbasaur hasta donde sé, solamente tenemos una o dos figuras de Bulbasaur y bueno, esta es una buena manera de conseguir una, además de que este fue el primer set en donde la tuvimos. Creo que está bastante bien ejecutado considerando que toda esta pequeña construcción está realizada con piezas ya existentes. Vamos a tener también articulaciones de ball joint para cada una de las articulaciones y lo que sí debo mencionar es que me hubiese gustado que tuviéramos más de estas piezas, dos más, para las extremidades traseras porque luce un poco raro, de repente me da la impresión o por momentos me da la impresión de que la pieza está incompleta, pero no, en realidad así es. Así es, entiendo que sean más rollizas las extremidades traseras, pero creo que no se hubiese visto mal con también estas piezas adicionales para las, pues que utilizaron para las manos o para las patas delanteras, como lo quieran ver. Respecto a la impresión del rostro de Bulbasaur, podemos ver que está bien ejecutada y algo que me gusta de este Pokémon es que no únicamente vamos a tener impresión en el rostro, sino también en las cuatro extremidades y no van a estar espejeadas, no es la misma impresión para todas y también vamos a tener impresiones, estas sí son exactamente las mismas de ambos lados, para el par de piezas que vamos a tener nosotros en la espalda con las cuales está, pues a las cuales está anclado el bulbo de la flor o de la planta que Bulbasaur porta en la espalda y bueno, más que portarla, me parece que es parte del cuerpo del, que es parte del cuerpo de este pequeño monstruo. Luce bastante bien, ya dije antes, tenemos dos articulaciones de, perdón, cuatro articulaciones de ball joint, no tenemos articulación para la cabeza, pero sí podemos angular nosotros las orejas gracias a la forma en la que están ancladas. En fin, me parece que están bien realizadas las figuras, considerando también que fue de los primeros sets, al menos no nos entregaron aquí, bueno, no al menos, porque en general creo que están bien diseñadas las piezas. No había analizado yo los látigos de Bulbasaur para uno de sus ataques característicos, el látigo Zepa, como lo mencionaban en el anime, son piezas de plástico flexible, por lo tanto no hay riesgo de que se rompan y tampoco en la manipulación para los niños más pequeños, salvando desde luego la consideración de que son piezas, pues, pequeñas. Y, bueno, regresando a lo que estaba diciendo antes, creo que están bastante bien diseñados ambos Pokémon, considerando que todo, pues, que todos están construidos con piezas ya existentes o en su defecto ninguna pieza exclusiva. Y aquí no nos entregaron lo que sucedió con Eevee, que también tenemos el review de la primera serie individual, porque, por Dios, no entiendo por qué le posicionaron de esa manera la cabeza a Eevee. Pero afortunadamente estos Pokémon están, están bastante bien ejecutados, están bastante bien diseñados, son bastante pequeños, lo cual creo que va perfecto con la franquicia, puesto que Pokémon viene de Pocket Monsters o es simplemente una abreviatura, por llamarlo de alguna manera. Y creo que en general se ven bastante bien. Si nosotros tomamos nuestro pequeño diorama y seguimos las instrucciones de ensamblado, pues, tendríamos que colocar a Pikachu en la parte superior. Podemos bajar un poco el brazo para que esté dirigido hacia donde nosotros vamos a colocar a Bulbasaur. Estaríamos colocando aquí a Bulbasaur viendo hacia arriba. Y bueno, tendríamos aquí un escenario de batalla de estos dos personajes para aquellos amantes de la franquicia, pues, bastante queridos, puesto que pertenecen a la primera generación. En fin, hasta aquí el review del día de hoy. Vamos ahora con el momento arbitrario, subjetivo y completamente personal. ¿Y qué calificación le vamos a poner a este set? Antes de que yo la mencione, pónganle pausa al video y dejen su calificación en la caja de comentarios. Y bueno, dicho esto, yo creo que a este set le podemos dar muy bien una calificación de 9.5. Hoy estoy muy de buenas. Vamos a dar una calificación alta. ¿Por qué no alcanza el 10 de calificación? Si lo único que hemos hecho es hablar prácticamente bien del set. Bueno, lo que no me agrada, lo que me parece que está incompleto, es en concreto en la figura de Bulbasaur. Y vuelvo a retomar lo que dije antes. Me hubiese gustado que tuviésemos también estas piezas que se utilizan para ser los pies de algunos animales o de algunas criaturas, como es el caso de la franquicia Pokémon, para las extremidades traseras. De alguna manera, siento que se ve un tanto incompleto. No es una mala figura, no se ve mal en general. Entiendo que esto lo hicieron para poder angular la figura y que estuviera más levantado de las extremidades delanteras. Pero no sé, sí me hubiera gustado que las tuviera. En fin, déjenme sus comentarios. Me gustaría saber lo que piensan ustedes. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.